Ok muchachos, ¿cómo están? Aquí les habla Palisky y bienvenidos a la siguiente parte de Cry of Fear La cual yo, como les había dicho, llegué hasta acá y activé esa puerta, por supuesto Y ahora nos metería... ¿Podríamos volver a por la escopeta? Ah, pero me da... me da... me da... me da... la verdad... me da... uy... Ok, no podríamos haber vuelto El tipo se metió solo para adentro Y bueno, la verdad que este juego ahora... la verdad en la historia es increíble Me está gustando, pero... rígido Y estamos como... al principio, no recuerdo que en la introducción Empezaba Simon en... un tren, ¿no? Sí, no me acuerdo Sí, que después va para la calle y lo atropece, creo que sí Y miremos ahora qué pasa Estamos yendo para casa, Simon solo De vuelta al tren, sentado aquí, como un idiota Siento como si tan solo unos segundos atrás estaba viajando hacia aquí No, no, piensa con claridad Fui atropellado por un coche, me desperté y esas cosas han estado intentando matarme desde entonces Quiero decir, ¿qué me está pasando? No, mamá me sigue diciendo que voy a la casa, pero ¿por qué? ¿Cómo eso va a arreglar cada mierda de mente que he visto? Ni siquiera puedo contactar con la policía Uy, tenés que intentarlo Todo simplemente está hecho una puta mierda Puede ser que solo esté alucinando Y que esté matando a los géneros No, en serio, ¿lo estoy? ¿A quién le preguntas, amigo? ¿O hay algo más? Yo creo que era algo más Sigo pensando en ese doctor No sé qué le vea al doctor Eso no cuento Bueno, él está loco de todas maneras Pero me habrá hecho algo a mí Ya que llevo una máscara de gas O si no es todo esto no es real Yo creo que esa es la mejor respuesta Estoy confuso Simplemente estoy confuso Tantas preguntas sin respuesta Voy a ver qué ocurre si consigo llegar a casa Eso va a ser la mejor ¿Qué mierda? ¿Quién anda ahí? Sabemos que estaba hecho una máquina Ya se levantó con todas las ganas de matar gente Sí Ahí se muera Y voy a salir como un macho que se respeta Voy a meterme en todo esto Voy a salir como un macho Que sería una metraca Porque veo que tengo cinco cargadores Y es bueno Quiero mi pata de vuelta Voy a guardar antes de nada Permiso, permiso Estoy desde allá, el 6 Desde allá atrás O sea, me guarda rápido Ya guarda Ahí se muera La mira no me gustó tanto Pero vamos a poder matar gente más rápido Ahí se muera Tengo una maldita M16 ¿Quién hizo ruido para acá? A ver ¿Quién es el que está? ¡Me cago en...! ¡Muere! 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 Tengo esto en el 2 ¡Qué lindo! ¡Muere! Vamos a usar armas super hardcore para matar tipos inútiles Pero es que me aburrió un poco usar Ay, pensé que... ¡Uuuh! No sabía nada ¡Muera! 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 Empezar a hacerme un poco más mi vida a lo... a lo de gastar balas más de armas mejores no importa nada Headshot Head... no Headshot y headshot el último no fue headshot pero no es ¡Muera! ¡Vámonos! Ok ese tren más inevitable ¡Ah! ¡Ah! Espera, espera amigo no tengo balas ¡Uh! ¡Balas! Espérate ¿Hola? ¡Hola! ¿Hola? ¡Balas! M16 perfectons ¡Uuuh! ¡Para! ¡Para! ¡Pare de salir! ¡Pare de salir! ¡Uuuh! ¡Uh! ¡Una pata! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuu! ¡Uuh! ¡Uuuuh! ¡Uuh! 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 Whatever El tren es bastante largo Mierda, me tranco con los barrotes para agarrarse ¿Llegamos? ¿Al principio? ¿Si? ¿Si? ¿No? ¿Si? ¿No? ¿Tal vez? ¿No? ¿Si? 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 No. ¿Está bien? ¿Podríamos? No sé, si. No, no. Creo que podríamos... ¿Gastar una jeringa? ¿Cuánta vida tengo aquí? No sé. Vámonos. Así nomás. Perfecto. Aquí estamos. Guardemos antes que nada por si cuando pongo al pie va a pasar un... ...un super estruendo mortal que me va a dejar sin vida a mí y a todos los que tenemos acá adentro. Aquí tengo tu pie amigo, tú tranquilo. What the fuck? ¿Qué pasó? What the fuck? Dime que llegamos a casa. No... Si, en serio. O sea, esta no tiene freno. No sé cómo voy a frenar cuando llegue a casa. No, nos caemos. ¿Me caí? ¿Mulí? ¿En serio? O sea, me hice mierda. Mierda, mi mochila. No importa, amigo. No, ¿cómo? ¿Cómo que? It's not over yet. Todavía no... ¿Todavía no es algo así? Todavía no... ¿Cómo? ¿Me cago en...? No, en serio. En serio no tengo nada. En serio, en serio. Me está jodiendo. En serio que no tengo nada. ¿Ves? Sabía que tenía... Mierda, ¿por qué no puedo bajar a la vez? ¿Por qué no puedo bajar a la vez? ¿Por qué no puedo bajar a la vez? Sabía que tenía que enchufar un jeringazo antes de venir acá. Antes de poner el pie. Así por lo menos tendría la vida el más... Mierda. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Salta, salta. Extremo parkour. Ahora se verá quién es el más parkour del server. No, no, no. Oh. Los míos. Detengan a este tipo. Es una máquina para saltar. ¿Por dónde? De aquí. No, le erré. Le erré. No, no, no. No, no, no. Salta. Salta la madre. Salta. Eso, eso. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. No, me morí. Pero me caí, me caí. No sé dónde. Me cago en todo. No, voy a morir. Ya está. Chau. Vete, vete. Vete. ¡Pero sube! Me cago en tu... Mira, así quedó sin estamina el culiado. Ah, muérete. A ver si cuánto tiempo nos dan. Esto es súper... Oh, no. No es tan fácil porque tenemos tiempo todavía. O sea, tenemos el recontra viejo. Ya, pero muérete luego. Uh, un poco de tres viñas. Para demostrarme enojo. Oh, adelante el mundo. Sube. Ah. Sube. No, me cago en tu padre. No, imposible. Está, muérete. Muérete. Rompete tren. Cáete. Mierda, no sé. No sé qué va. No te morís, en serio. En serio no te morís. Entonces, hay que estar agachado para recuperar las... ¡Recupera la estamina! No. En serio no puedo recuperarla. Ahí está. Vamos con la estamina en máximo. No tengo nada. Las notas... Pierdo todo, pero el librito con las notas, eso no. Excelente. Morí. Te dan... Te dan... Millón de tiempo te dan. Es súper fácil. Lo que pasa es que yo me puse a... Me cago en todo. Ah, bueno. Ah, bueno. Empezamos mal. Es que esto de... Así dentro de... De saltar y agacharse es bastante estúpido. O sea. Me molesta bastante. Sí, sí, sí. Vamos a caer. Qué pena, qué pena. Saltando. Perfecto. Sube, sube. A ver. Ahí. Mira, mira, mira. Qué máquinas. Máquinas del parkour. No para este lado es. Y de acá para acá. ¡Eso! De acá para acá. Bien. De aquí para aquí. No, 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 no. No te bugue, no te bugue. De acá para acá y acá. De acá para acá. Wow. Pasa, pasa, pasa. No te... Ve. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Ahí está. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Pero por qué no me paro? Me cago en todo. Ahí está. Salta. Eso, eso. Chau, chau, chau. Despídete. Chau. No me jodete. Llegué a pasar? Bien. Tengo que salir del bosque, wey. Lo que tenemos aquí. Un bosque, wey. No, 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 no. Mira, acá estuvo el error. Aquí yo me hice mierda. Por esa vía de porcaría. No tengo ni linterna En el interior Esos autos que están en el medio del bosque Probablemente debería coger una de esas linternas Sí, 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 señor No me... Mejor que nada, supongo ¿Por qué no traducieron esa parte del juego? ¿Se creen que yo tengo que traducir todo, acaso? Ya tengo un palo Es... Ay, es horrible Esto no me va a gustar, pero... No, no, no ¿Ya? Pero... Estoy seguro que no me va a gustar esta parte del juego Un bosque con un palo Y una de estas linternas que son tipo como las de amnesia Un farol vendría a ser Eso es lo que está, se ve blanquito en vez de... En vez de amarillo como en amnesia, pero... No, no, no Esto no es bueno No es para nada bueno Ah, ya, pero ya hay una cosa Por acá por esta pared tendría que haber algo Si escuchan el ruido de fondo, es... Horrible Y lo que más me preocupa es que no tengo un save para terminar el capítulo Y no comerme un infarto acá antes Quiero dejarlo para la siguiente edición Porque en serio, ahora no tengo más ganas de jugar por miedo En serio, ya está haciendo muy tarde de la noche Y no me conviene estar jugando estas cosas a esta hora ¿Hola? En serio, me voy a comer un screamer acá, pero me voy a llegar a recagar En todo lo que me voy a recagar Bueno, vamos Háseme un save Eso es lo único que pido Un save Para terminar el capítulo Por favor Por favor, se los pido Te lo suplico Un save Un save Por favor Por favor Dame un save Porque se cayó la música Tengo miedo, no quiero Se cayó la música En serio, estoy muy asustado No quiero Ni pensar lo que me puede pasar En un bosque como estos Con un depravado sexual Que me quiera violar ¿Qué hay acá? Me puedo caer del mapa En serio Te dan cuenta que si yo muero Tengo que arrancar desde El tren de nuevo Se dan cuenta ¿Y en serio estoy caminando? Uh, acá hay algo En serio, tengo mucho miedo Tengo miedo de verdad Tengo el sentimiento de que me va a pasar algo malo En serio Tengo Por algo no sé si se dan cuenta Estoy caminando Apreta la doble y la suelto O sea Ah, penita Gami, ¿no? Y está todo Pásenme un save Oh 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 Dios Esto alivia Pero La discusión No quiero jugar más Chau Estoy en serio Me he asustado No sé Si me dan un save ¿Por qué va a pasar algo malo en sí? Aunque también me dan un save Porque hace mucho que no guardo Pero sea cual sea el motivo Lo averiguaremos en el siguiente capítulo La verdad estoy muy asustado Y voy a tener que dejar esto De jugarlo por un rato O sea No sé Por un par de días Porque No sé ni lo que digo Gracias por ver Suscríbanse Denle manito arriba Si les gustó Y bueno Un besito Chau a todos Chau